La maniobra de creación de tercera puerta con herramientas hidráulicas es una maniobra 100% efectiva. Debido a la proximidad del depósito de combustible y los conductos del mismo, podríamos tener problemas si usáramos la sierra de sable. Estando el vehículo estabilizado y con los vidrios tratados, lo primero será abrir la puerta delantera. Esta, al ser un vehículo de tres puertas, sus dimensiones son más grandes de lo normal, lo que nos permite una buena vía de salida en caso de urgencia. A continuación, se destapizará y buscará posibles botellines de airbag y el pretensor del cinturón de seguridad. En este caso, al producirse el corte más abajo, es imprescindible reconocer dónde se ubica. Estando los cortes marcados, con la cizalla haremos los cortes de alivio tanto en el pilar B, por arriba y por abajo como en el pilar C. Recordaremos la posición de las cuchillas de la cizalla para que el pilar salga hacia afuera en lugar de meterse. Finalizados los cortes de alivio, con el separador aplastaremos a la altura del pilar B, creando una masa uniforme, pinzaremos y haremos palanca hacia afuera sin ejercer movimientos bruscos. Para acabar, protegeremos las aristas y filos cortantes con mantas protectoras o medios de fortuna.